Música Buenos días, bienvenidos al Motorista Jerez Hoy venimos a presentaros el modelo Suzuki GSX-S 750, versión 35 kW Equipada de serie con un control de tracción de 3 niveles hasta desconectable Con pinzas de anclaje radial Y la puedes conseguir por 85 euros al mes Para vuestro plan de financiación personalizado Nos puedes visitar en nuestras instalaciones O en nuestra página web www.elmotorista.es Muchas gracias Música